Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niño Ya la verdad estoy, tan loco por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo de eso voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin, no te callas en el amor Con tu camino para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada lindada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarme un día Quiero pasarme un día Desde que eres tú La niña ideal La que me tiene mal Con la que quiero estar Y todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te di Pero vente así Te cerquita de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Y mi cara Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarme un día Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo